Queridos niños de Gaza, este video es la carta que me gustaría enviarlos, porque yo también fui un niño que creció en la franja, en el cambiamiento de Jabalia, y empecé a trabajar cuando estaba en colegio, como muchos de vosotros. A los 17 años me compartí en vuestro payaso pipo, pero desde hace 5 años vivo fuera de Gaza, y os echo mucho de menos. Aquí en España también hago reír a los niños, pero para ellos el circo es una depresión. Para nosotros es una manera de aprender a vivir con lesión y con esperanza a pasar de las guerras, de las bombas, y de vivir como en una cárcel en nuestra propia tierra. Pero ¿sabéis una cosa? Sois más fuertes que nadie. Donde viva ahora la gente es feliz, porque poco a poco pueden volver a la normalidad. Vosotros sois felices, aunque en Gaza lo normal sea vivir siempre como en pandemia.